La naturaleza Tomando de todo No, nada Sin permiso La naturaleza Acabando todo Y después Acabando Ese rayo Y granizo Y brisa Viento De temblor también Está cobrando ese Así Todo Trabajando, todo así Chocolando Ese es permiso Sin permiso De... están violando La fecultura Muchos años Está excavando De naturaleza Ese agua De cabecera Está secando Está rompiendo Está rompiendo De... Está rompiendo De... De naturaleza Templo sagrado También Está... con máquina así Para poner ahí Para poner ahí Antena Para poner ahí Terejón Es decir La cabeza ahí Para poner Máquina Está en forma Bueno, entonces Brisa Granizo Granizo De todo Que hay De ese agua También Agua Marra Hay que... Hay que... Trabajando Socorando De... De... Motosierra Está vendiendo Negocios Está cogiendo Plata Sí Y después Más Rodaña Perficio Todo Ahí De... Madera De todo Desperjudicando, echando así, un tronco, un tronco ahí, todo, una rampa así, y agua también allá, así, como ven así las cabezas, hay sangre sana, así todo el mundo para tomar. Está secando arriba, ya, en huerma, tierra, madre de esas tierras están huermos, secando agua. No, su franco no conoce, no conoce el rey, conoce el rey, el rey no sirve. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. ernen